A finales de agosto, Diego Boneta fue víctima de extorsión y amenazas de muerte por supuestos empresarios peruanos. Sin embargo, y a pesar de que el actor mexicano denunció, la Procuraduría de Ciudad de México aún no ha terminado la investigación en contra de quienes pretenderan arrebatar la vida al actor, por lo que él mismo ha decidido refugiarse con su familia en Europa, donde se encuentra grabando las últimas partes de la próxima película, Terminator. Comunicado de Diego Boneta, foto, Instagram Diego Boneta El pasado 27 de septiembre, el periódico Reforma sacó a la luz un documento de la Fiscalía Mexicana de Investigación para la Atención de Delito de secuestro que Diego Boneta interpuso hace aproximadamente 20 días tras recibir llamadas anónimas en las que recibía amenazas de muerte, no sabes con qué te metiste, dando el dinero o te cuesta la vida. Las llamadas fueron registradas, logrando saber que procedían desde Perú, de un grupo de personas que aún siguen en el anonimato. Además, otros medios como Quienoel Universal, aseguran que todo este problema surgió a raíz de que alguien se hiciera pasar por su representante, ya que había planificado eventos en diferentes países a los que posteriormente no fue después de cobrar los conciertos por adelantado. Al conocer la situación, el cantante publicó un comunicado en sus redes sociales, recientemente empezaron a circular notas sobre supuesta presentaciones y concierto de Diego Boneta en diferentes ciudades de Latinoamérica. Esta información es totalmente falsa, el actor se encuentra medio del rodaje de su próxima película y no existen planes de realizar una gira de este tipo. En el comunicado también se explica que, el éxito de, Luis Miguel, la serie, ha sido motor para que algunas personas utilicen la imagen del actor para promover conciertos y compromisos públicos sin autorización de él y su equipo. El buen momento profesional de Diego Boneta el año 2018 está siendo uno de los mejores momentos profesionales para el actor mexicano. Aunque se dio a conocer hace años por, Rebelde, The Scream Queen, ha logrado volver a hacerse un hueco después de su papel protagonista en, Luis Miguel, la serie. A ese papel hay que sumarle su trabajo junto a Satsenegger en la nueva entrega de, Terminator. Punto. Pero eso no es todo, ya que Boneta también ha firmado con el elenco de, Monster Hunter, la próxima película de Milla Jovovich. ¡Suscríbete al canal!